Hola que tal amigos, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y con el gusto de saludarlos Pues hoy estamos en una historia sensacional Porque créanme que se me pone la piel chinita nada más de recordar Que estamos en las locaciones donde se filmó Teresa Ahorita van a ver las imágenes reales de lo que era la vecindad Y hoy ya luce un poco remodelada Como ven, y hoy tenemos a una artista, porque no puedo decir tan bien Que participó aquí en la novela, la señora Hilda Señora Hilda, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Usted recuerda las escenas que tuvieron aquí? Sí, muy bonita El personal de Televisa ¿A quién recuerda? A ver, platíquenos ¿Qué convivió? Bueno, no recuerdo bien los nombres de los artistas Pero la que hizo de Teresa estuvo bien bonito todo Muy bonito, muy bonito, todos muy amables Este, aquí convivimos con los, los artistas Estuvo todo muy, muy bonito ¿Qué le llamó la atención de Teresa? Pues todo, todo ¿De la actriz? Ah, la actriz, una persona muy, muy buena persona Muy, este, o sea, con todos convivió, o sea, no era una persona así que, que fuera, este Muy preso No, no, para nada, para nada Muy sencilla, con todos convivía Con todos, con todos, sí Sí, muy sencilla Todos, todos los artistas que vinieron Oye, señora Hilda Y el galán de galanes El famoso Arturo Sí, pues sí, con todos, o sea, todos ellos, ¿eh? ¿Sí? Todos ellos, este ¿A los días? Sí, sí, todos, todos muy sencillos Con todos platicaban Con todos nos retratamos Nos, este, nos dieron autógrafos No, unas personas bien, bien sencillas Me comentabas unos momentos Eh, de los niños Ah, sí Reales de aquí de la vecindad Que salen en... Salen ahí, también, ahí jugando Que ahora ya son unos jóvenes ¿Y aún viven aquí? Aquí vivimos todos, sí Todos los que en ese momento Se filmó la comedia Este, ahora ya son unos jóvenes Y aquí siguen viviendo Son los habitantes originales Sí, ajá Sí, sí ¿Cuántos años lleva de remodelación Aquí lo que fue la vecindad? Este... Pues aproximadamente cinco años Cinco años de remodelada Sí Ajá ¿Y cómo estuvo ese trance De ustedes? Bueno, nosotros para que nos hicieran aquí Sí, este edificio Sí, tardamos como diez años A partir de que nos vendieron Como diez años para encontrar Que nos vinieran a este... A hacer la... El edificio Sí Sí, sí, nos tardamos como diez años Y ya después Fueron dos años para salirnos Y que fincaran Y ya ahorita pues ya estamos todos Los que vivíamos aquí Y otras personas Que llegaron Que no eran de aquí Pero todos convivimos muy bien Nunca hay problemas de nada O sea, nos llevamos bien todos los vecinos Ay, la señora Aida Que bueno Pues me da mucho gusto Este... Última pregunta Cuando estaban filmando ¿Les pagaban su televisión? Sí, sí Sí nos dieron... ¿A cada uno? A cada uno nos dieron dinero En la casa de mi hijo Este... Se filmó varias... Varias escenas En la casa de mi hijo Sí Ahí quién... ¿Cuál era la casa? Era la casa de... De la mamá de Teresa Y que Teresa vivía ahí con ella Ahí... Ahí filmaron en la casa de mi hijo La casa de su hijo Era la casa de la mamá de Teresa Ajá, sí ¿Para mí como ven a mí? Sí, sí Ahí vivió Le digo, estuvo bien bonito Y queríamos que se acabara ¿Y cuánto tiempo duró la filmación? ¿No te acuerdas? No recuerdo ¿Fue menos de un año? ¿Fue el año? Sí, menos Menos de un año Pero ni queríamos que se acabara Porque pues conocimos a muchos artistas Y todos bien amables Bien lindos todos Estaban muy contentos Sí, estábamos Sí Venía mucha gente Del otro lado de... De acá de Lonualco De Niscuac Todos venían a ver Y muy sencillos Todos esperando autógrafos Repartándose con todos O sea Las personas bien lindas Ah, qué bonito Señora Aida Sí ¿A qué delegación pertenece? ¿A qué? La... 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 La Benita Párez La Benita Párez La Benita Párez Perfecto Pues como ven amigos Sí Pues llegamos al final de nuestra emisión Esperando haya sido completamente de su agrado Recordándoles Que si les ha gustado el contenido de este canal Suscríbanse Denle like Y activen el botón de la campanita Para que no se pierdan En nuestros nuevos videos Locaciones de Teresa Canal de cine de oro mexicano Gracias Hasta la próxima Y chao La Benita Párez La Benita Párez La Benita Párez La Benita Párez La Benita Párez